Música Hoy voy a comprar una caja musical en forma de carrosel Este es el precio más cómodo que encontré Tiene una buena calificación El envío es gratis Y escogí el color rosa Ahí dice que el material es de madera Pero no es todo de madera Son de la parte giratoria Y el resto es de plástico O algo así Acá pueden poner su código Y aquí van sus datos Su dirección Su nombre, su teléfono Y listo, ahora ponemos La cuenta Paypal Como ven, este fue el 30 de noviembre de 2017 Lo compré ese día Una caída sin personalista Lo he perdido para el salto Ahí está, ya está Yo lo pague y todo Se trata de imponer fotos a las unas El equivalente aquí en Perú Pienso que llegará como el diciembre del 7 a O el martes 9 de enero Llegó un poco después, un mes y medio después. Aquí está el paquete y me procedo a abrirlo. Me llamaron de ser voz para recoger el paquete. Me llamaron el número de celular, así que había puesto la información en hacer el pedido. Como ven, vino bien protegido para que no se aplastaran las partes. Funcionó bien, aunque se tragó un poquito. Pero, en general, funciona bien. Aunque sus colores no eran muy brillantes, de dorado. No era muy brillante, parecía medio opaco. Gracias y Dios me bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!